Gracias por mantener la sintonía. La torpeza es una de las principales características de los sicarios en Costa Rica, pese a la violencia con que actúan, aseguran las autoridades. ¡Qué increíble! Es que la violencia es uno de los rasgos más característicos, combinado con su inexperiencia, en cuanto al manejo de armas de fuego. Cristian Montero Ulate, de la Alianza Informativa Latinoamericana, en exclusiva nos amplía en la historia. Ocho características resaltan de los sicarios, según un análisis hecho por el OIJ, de los homicidios ocurridos entre el 2021 y 2023. Uno de los primeros hechos es que, en la gran mayoría de los casos, los pistoleros se movilizan en moto. Estos sujetos son ajusticiados por miembros de bandas rivales e incluso integrantes de su propio grupo criminal. Hemos visto de todo, pero en promedio podríamos hablar de un año, año y medio, 18 meses aproximadamente, pero hemos tenido casos donde un sujeto está recién debutando en este tipo de actividades, porque lo consideran valiente, entre comillas, dentro de la estructura criminal y a los dos o tres meses está muerto. Para un experto en armas y exjefe en el OIJ, la nula coordinación de acciones al momento de cometer los ataques, hacen que estos sujetos sean aún más peligrosos, ya que personas inocentes pueden resultar heridas o fallecidas en los tiroteos. Ejecutado por personas de la más baja ralea, con poca o ninguna educación, y por ende, con una capacidad de estructurar planes criminales siquiera medianamente aceptables. Si son gustosos, importar rifles de alto poder, automáticos de asalto. Según un criminólogo, la falta de oportunidades de estudio o trabajo, más la necesidad de ser aceptados en su entorno social, hace que los jóvenes se involucren en los grupos delictivos. Gente que viene precisamente de un hogar disfuncional, de un hogar en donde está solo la madre o está solo el padre, he conocido casos así, y no ejercen ningún tipo de orientación hacia los hijos. Y estos se encuentran en las pandillas fácilmente. En el 2023, 7 de cada 10 homicidios obedecieron a ajustes de cuentas. El OIJ reporta a hoy 39 homicidios, siendo las provincias con más casos, Limón con 13, Punta Arenas con 9 y en San José 5. Alajuela y Guanacaste reportan 4 casos, 3 en Cartago y 1 en Heredia. Muy buenas noches. Ya las laptops son como foldes. Y esta nueva tecnología que usted ya la puede tener disponible, puede tener una pantalla de 17 pulgadas portátil. Es decir, ya usted, las laptops se manejan de una manera diferente. Es decir, podrá tener el teclado incluso de forma independiente o lo puede integrar en la pantalla como usted guste. Estas nuevas tecnologías, incluso con la misma tecnología que utilizan los televisores modernos. Es decir, es la tecnología OLED. Y como ustedes pueden ver, es desplegable, se llega a convertir como si fuera del tamaño de un folder. Y es 17 pulgadas, con una potencia de procesamiento, almacenamiento. Y esta tecnología ya está disponible en cualquier parte del mundo. Usted puede solicitarla y siempre usted estará enterado las últimas tecnologías en S&N. Gracias, Pavel, por tu reporte ampliado tecnológico. Y continuamos en el ámbito tecnológico. Y es que restaurantes inteligentes se popularizan por toda China con sus deliciosos platos. Y de nuestra alianza informativa latinoamericana en exclusiva, nos cuentan las novedades de esta inteligencia artificial. ¿Son ocho segundos suficientes para que la harina se convierta en fideos frescos? La respuesta es sí. Según Guangzhou Intelligent, una empresa con sede en la provincia china de Henan. A lo largo de tres décadas, la compañía se ha dedicado a fabricar y desarrollar máquinas de última generación para producir fideos y bollos. En una de sus fábricas, vemos de cerca su última cabina dispensadora de fideos. Este solo necesita operarios para verter la harina, el agua y otros ingredientes. Los sensores instalados en la máquina y una plataforma de Big Data avisan a los trabajadores cuando los ingredientes se están acabando o si hay problemas de funcionamiento. Una vez integrados a Internet, los dispositivos inteligentes, los 47 sensores incorporados en la máquina ayudan a analizar la temperatura, el estado del equipo y las condiciones de seguridad alimentaria. Por ejemplo, si se ha esterilizado a fondo. Los datos en tiempo real se envían al centro de datos. Si un indicador no cumple las normas, detenemos la máquina. Con el apoyo de esta avanzada tecnología, hoy los restaurantes inteligentes de fideos de Huan Ye cuentan con más de 300 locales en todo el país. En una estación de servicio, los clientes han elogiado al establecimiento por su servicio de 24 horas y gran calidad. Es muy conveniente. A veces la estación de servicio no sirve comida cuando no es hora punta. Este restaurante está abierto las 24 horas, así que puedes comer fideos cuando quieras. Los fideos son muy sabrosos, utilizan buenos ingredientes y están deliciosos. Vengo aquí a comer a menudo. Los equipos inteligentes de catering de Huan Ye se encuentran ubicados en estaciones de ferrocarril, gasolineras, atracciones turísticas y hospitales, por mencionar algunos lugares. Se espera que en el futuro haya miles de restaurantes que utilicen este tipo de tecnología para el deleite de los comensales que buscan algo rápido e innovador para saciar su apetito. Bueno, y retornamos al país para conocer sus denuncias. Y es que nos reportan que un negocio de bebida alcohólica pone música a todo volumen desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche en la calle Mario Alvarado del sector en Sánchez, Quisqueya, en este Distrito Nacional. Explican que alrededor del establecimiento hay un colegio y una iglesia y varios edificios. Atención, autoridades. Un camión tiene cinco días parqueado en una calle de doble vía. Denuncian una acción que causa taponamientos en horas pico del Distrito Municipal de Quitasueño de Jaina. Exigen a la DGC poner orden en la zona. Recuerde que usted también puede hacerse eco de esa situación en su sector, enviándonos sus denuncias al 829-470-8828 y a denuncias arroba noticias s y n punto com o su correo electrónico. A punto de cumplirse un año desde que su hijo de cuatro años de edad fue visto por última vez en la caleta, una joven madre dice que no pierda la esperanza de volverse a reunir con él, pese a que la Policía Nacional la ha dejado a ella y a sus familias solos en esta búsqueda. Mi hijo se lo tenía cuatro años, cumplió hace cinco años. Estaba emocionado porque iba para la escuela con su amiguito. El amiguito de la escuela, en los días que él se perdió, no quería comer, nada, porque ellos decían que iban a ir con la mochila igual. Freiner Daniel fue visto por última vez en la calle segunda del sector El Valiente, en el municipio de Santo Domingo Este. El niño de tan solo cuatro años andaba con una bermuda color gris y un t-shirt rojo. Fue visto caminando desde la banca donde trabajaba la madre hasta su hogar, pero nunca llegó. Pasamos a las divisas y es que el dólar estadounidense varió este jueves y se cotiza en 58 dólares con 71 centavos. La compra presenta un ligero aumento. Asimismo que para la venta se cotiza en 59 dólares con 3 centavos según el Banco Central. El euro permanece en 62 pesos con 75 centavos la compra y para la venta 68 pesos con 25 centavos según Banque Reservas. En cuanto a las criptomonedas, Bitcoin registra una baja en relación a este miércoles. Se encuentra en 41 mil 300 dólares con 82 centavos. Igualmente el Ethereum que está en 2 mil 466 dólares con 34 centavos. En cuanto al petróleo intermedio de Texas, como saben, referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, incrementó. Se encuentra en 74 dólares con un centavo el barril. De cara a las elecciones municipales se percibe una crisis de propuestas basadas en soluciones, dando paso a frivolidades que convierten la campaña en un triste espectáculo. Y Víctor Bautista profundiza sobre este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Nos encontramos en la antesala de un evento crucial para nuestra democracia, las elecciones locales. Sin embargo, lo que debería ser una oportunidad para el debate profundo y para la presentación de propuestas concretas, se ha transformado en un espectáculo de banalidades. La campaña, marcada por una llamativa ausencia de contenido sustancial, se desvía peligrosamente hacia lo que podría describirse como un carnaval político, en lugar de una competencia de ideas, una competencia de soluciones. En un momento en que nuestras ciudades, los municipios, los distritos, enfrentan desafíos significativos desde cuestiones económicas hasta problemas ambientales y sociales, la pobreza de contenidos en la campaña es más que una oportunidad perdida. Es un desvío preocupante. Sin dudas. Si bien el uso de metáforas y un enfoque lúdico pueden ser herramientas válidas en la comunicación política, con el propósito de conectar emocionalmente con el electorado, estos no deben sustituir ni eclipsar la esencia de lo que está en juego, el futuro y el bienestar de nuestras comunidades. Es imperativo que reorientemos el curso de esta campaña hacia una que esté arraigada en el análisis serio, en propuestas realistas y en un compromiso genuino con los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Los votantes merecen y necesitan más que meros espectáculos y frivolidades. Requieren y deben exigir un debate enriquecedor que les permite emitir un voto consciente y un voto informado. Solo así podremos fortalecer nuestra democracia y asegurar un futuro más prometedor para todos. Hasta la próxima. Las gracias a Víctor, a ustedes, recordarles la pregunta de ex, ¿Cree usted necesaria una mayor difusión pública para convocar al electorado nacional a estos comisos municipales del próximo 18 de febrero? Únase a la conversación con el hashtag Opina Enseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!